Ha escuchado usted sobre lo que es el principio de Mach, es un término sentido, pero déjame decirle que es un término y una propiedad muy interesante que existe en el cosmos. El principio de Mach nos dice que toda masa presente, existente en el universo, por ser y existir como masa, cuenta con masa, o se le conoce como masa inercial. ¿Qué significa esto? Que todo el cosmos está en movimiento, nosotros estamos en movimiento con él. Nos damos cuenta del movimiento porque vamos en la inercia de ese movimiento. Le voy a dar un ejemplo. Si usted está en un carrusel, allá al lado de un caballito, y usted ahí se para, usted está girando, usted está viendo cómo se está moviendo con respecto a lo que está más allá del carrusel. Si usted quiere ir al otro lado del carrusel, tiene que caminar sobre el carrusel. De alguna forma usted rompe su inercia, gana más inercia de alguna forma para poder viajar al otro lado. Pero vamos a hacer este otro ejemplo. Usted simple y sencillamente se baja, da un paso y se baja del carrusel, espera que el carrusel gire por sí mismo, y usted cuando el carrusel está exactamente del otro lado y enfrente de usted, usted da otro paso más, se sube y usted con dos pasos caminó prácticamente de un lado al otro del carrusel. Esto es muy importante que lo entienda, porque si nosotros tenemos la capacidad de romper la inercia en la que vivimos, nos salimos como salimos del carrusel y dejamos que el universo corra con su inercia, nosotros empezamos a viajar en el cosmos sin movernos. Esto es viajar sin movernos y solamente esperar el momento en que llegue el punto donde queremos bajar o entrar para regresar a dar el paso, entrar a su inercia y llegamos al lugar. Eso es el principio de Maca. El principio de Maca nos revela que todo está en movimiento completamente, todo está en una completa armonía, que evidentemente todo lo que está presente en el cosmos se debe a que todo el cosmos se hizo presente a su mismo tiempo en todas las cosas, nada está fuera de liga y que podemos en un momento dado, si lo entendemos, salirnos de la inercia y viajar sin movernos. Vea usted la investigación, espero me haya yo explicado y vea usted la investigación. ¿Ha escuchado usted sobre el principio de Mac? Fue propuesto por el célebre físico Hens Mac en el año de 1873. Ese genio estableció una verdad que ha conmovido al mundo hasta nuestros días. Incluso conmovió al mismo Dr. Einstein, que lo utilizó para sus postulados en los primeros pasos para establecer la teoría general de la relatividad. El Dr. Mac estableció que el origen de que cualquier objeto del cosmos tenga la posibilidad de estar en reposo o en movimiento se debe gracias a la influencia que recibe sobre él de todas las estrellas existentes en el cosmos, se imagina. Esta propiedad intrínseca de los objetos que le da el mismo universo se le llama masa inercial en la física. Esto es, la inercia de cualquier cuerpo, de cualquier sistema, es el resultado de su interacción con el resto del universo. En otras palabras, cada partícula del universo. Todo esto no le parece fascinante. El Dr. James Woolworth, destacado científico del Instituto Tecnológico de California, ha demostrado este principio más allá de cualquier duda. Sus mediciones son tales que ha establecido con alta precisión la inercia de masa que se crea en un objeto gracias a la influencia estelar. El Dr. Woolworth asegura que este descubrimiento revolucionará todo tipo de propulsión en no más de 20 años. Y recuerde usted que actualmente se ha demostrado la generación de reducción de masa inercial en los nuevos sistemas de propulsión de los aviones de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. La propulsión actual usando chorros de masa expulsados a través de reactores para lograr impulso serán olvidadas para siempre y serán sustituidas por tecnologías que se montarán con olas gravitacionales a modo de un surfista. La nave se moverá sin impulso propio aprovechando el movimiento propio y natural de la influencia estelar. En otras palabras, las naves del futuro surfearán en el cosmos para viajar a las estrellas. Esto implica cero combustibles para viajar a través del universo. El mismo Dr. James Woolworth asegura que si un objeto cualquiera pudiera aislarse por completo de la influencia estelar, ganaría progresivamente lo que se conoce a masa inercial negativa. Su incremento gradual podría por sí misma abrir una puerta estelar que se conectaría hacia las influencias estelares. Como puede ver, contrariamente a lo que nos dice nuestra intuición, la inercia no depende de la aceleración de la gravedad, solo depende de la misma masa. Fantástico. Usted como persona y al tener un cuerpo físico, usted por sí mismo ya tiene masa inercial. Fantástico, ¿no lo cree? Y esto se debe a la influencia estelar. Esto es, no solo somos polvo de estrellas como nos enseñó Carl Sagan, somos aún más que ello. Somos la sutil y maravillosa escultura que ellas formaron para darnos rostro y ojos y con ello la vida en el cosmos. Un milagro hecho realidad más allá de cualquier ciencia ficción. ¿Qué le parece? Sin palabras, ¿no cree usted? Creo que vale la pena que continuemos con este tema, si usted me lo permite. Mándeme sus sugerencias para que yo pueda ampliarlo y tratar de hacerlo más digerible, en lo más posible que yo sea capaz humanamente hablando con ustedes. Y con mucho gusto, Larry. Así es que no vamos a perder la pista sobre este tema. A quienes de su programa duda lo increíble es la verdad.